¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy encerrado? ¡Sáquenme de aquí! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ayude! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un video en el canal! Yo soy el Ramcrawl y estamos aquí en un nuevo video de Minecraft ¡Con el sabidísimo pano Francisco! ¿Cómo estás, papu? ¡Guacho! ¡A los años que no me traías aquí! ¡Maldita! ¿Regresas haciendo un bailecito, eh? ¡Ah! Te voy a hacer el bailecito de que me voy de aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡Pero espérate, espérate! ¡Estamos en una misión demasiado importante para que te vayas! ¡Secuestraron al perro! ¿A qué perro? ¡Alexi! ¡No! ¡No, Alexi no! ¡Al severísimo perro, no! ¡No al perro ese! ¡A Mike! ¡No! ¡¿Dónde está?! ¡Mike! ¡¿Quién?! ¡Los secuestraron a los zombies! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Pero lo que sucede es que los zombies los atacan! ¡Estamos aquí! En esta mini montículo Y van a empezar a venir zombies Por estos, por estos de aquí Por estos... ¡No! ¿Significa que estoy encerrado con este Joto? ¡No! ¡Dájenme de aquí! Odio este juego ¿Podemos hacer otra cosa? ¡Ayuda! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¿Pero qué dices? Si hablamos de Joto Tú eres el Joto de aquí El más Joto ¡Tenemos que hacernos armas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Se acaba el tiempo! ¡Y vienen los zombies! ¡Tenemos que hacernos armas! ¡Saca madera! ¡Saca madera! ¡Vamos, Esperancita! ¡No hay alternativa! ¡No hay alternativa! ¡Vamos, esperancita! ¡Vamos, esperancita! ¡Pica, pica, pica! ¡Ahí está! ¡Pero no te robes mi madera, sucio! ¿Cómo que tu madera? Lo tuyo es mío ¿Recuerdas, esperancita, eh? Te compré el arma No No, lo mío es mío Y de nadie más Nadie tiene mi tesorito Ese es un verdadero hombre ¡Hazte una espada! ¡Rápido! ¡Una espada! ¡Aquí se las da! ¡Ah! ¡Ayúdame! 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 ¡No puedo! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Te sacrificas, papu! ¡Te sacrificas! ¡Tengo una espada! ¡Tengo una espada! ¡Todos los ahí me están siguiéndome! ¡Están siguiendo a mí! ¡No! ¡No! ¡Tengo aquí sucias! ¡Yo tengo una espada! ¡Te salvo! ¡Toda mierda! ¡Mierda! ¡Esta! ¡Oye! ¡Esta princesa se puede salvar sola, papu! ¡Mira! ¡Mira cómo es eso! ¡No! 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 ¡No se salva sola! ¡No se salva sola! ¡No se salva sola! ¡De hecho! ¡De hecho tienes... Tienes muy buen ojo para los zombies, eh! ¡Todos los zombies! ¡Sí! ¡Le gustas! ¡Les gustas! Me desnudan con su mirada, guacho Eso no hace cosas ¡No! ¡Tenemos que matar a estos zombies pervertidos! ¡Están pervertiendo a la princesa! ¡Protéjame, papu! Ahora, hora de la comida De la comida Estaba envenenado No, yo no me envenené porque mi estómago es de acero, ¿eh? Puedo comer todo tipo de carne Contamos, contamos Estamos aquí, que es como el mercado Aquí los zombies nos transportan Para que con las cosas que conseguimos podemos comprar Cosas, como por ejemplo hierro O comida ¡Ah, mira! ¡Tenemos puntitos! Podemos tardar con estos aldeanitos a ver qué ¡Mira, mira! ¿Tienes carne de zombies? ¡Tengo carne de zombies! Y acá me dan manzanitas ¡Toma! ¿Qué haces así? ¡Una para mí! ¡Pero está bien fresca, bro! ¡Es bien jugosa! ¡Pruébala! Preferiría comer la carne podrida Que es carne al menos ¡Ah, mira! ¡Hay un montón de cosas! ¡Acá hay diamante! ¡Mira! ¿Cuándo? ¿Cuándo piden por el diamante? ¿80 créditos? ¡80 créditos! No, es mucho ¡Hala! El capitalismo aquí, papu No quieren sacar todo el dinero Un precio razonable ¿Y? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta esto? Un stack por un... ¡Ah, mira, mira! Tenemos cuatro créditos Podemos comprar Un stack ¡Oh! Por hacer el búnker La base Súper segura contra zombies Vamos a aplicar La de la muralla China Pero en lugar de esta Se va a llamar La muralla J Necesitamos Necesitamos Que este árbol Nos dé retoñitos Para poder tener más madera Pero... ¿Pero cómo hacemos Que nos caigan árboles? Bueno, esto... ¡Eh! ¡Rompe! Lo vamos a plantar aquí Mira ¡Rompe! 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 Vamos a plantarlo lejos Vamos a plantarlo lejos ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí vienen de nuevo! ¿Qué? ¡Vienen de nuevo! ¡Ah! ¡Los zombies! ¿Qué es? Esta subleta carne, ¿verdad? Fresca, fresca, fresca Pero no la tendrán ¡Malditas sucias pervertidas! ¿Te aseguro? ¿Te aseguro que no les daremos? No No les darem nada de mi pellejo Bueno ¡No! ¡No! ¡Tanquilo! ¡Te salvo! ¡Te! ¡Quítamelos! ¡Tanquilo que somos buenardos! Aquí aprendemos a pelear Porque estamos de la calle ¡Uy! ¡Tú vienes de la realeza, princesita! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Tengo un corazón, papá! ¡Un corazón! ¡Cómo que un corazón! ¡Cómo que un corazón! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Rógeme! ¡Súbete! ¡Hazte! ¡Hazte como un... ¡Un morito! ¡Para que no te agarren para arriba! ¡Arriba! ¡Un para arriba! ¡Vuelvo a la base! ¡Vuelvo a la base! ¡Eso! ¡Un para arriba! Vale, vale Yo aquí mientras estoy juntando carne Voy a comer la carne podrida ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Queda a ti entreteniéndonos Que yo voy a ir por detrás Y le estoy a un corazón ¡Guachito! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¡Te salvo, papu! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me asuste! ¡Oye! ¡Pero deberíamos de rescatar a Afra! ¡A Amai! ¡No a ti! A ver, primero Tienes que rescatar a esta princesa hermosa chila Y después Al otro zapo ¡Al zapo! ¡Eh! ¡Me dio un hierro! ¡Me dio un hierro, papu! ¡Pégale! 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 ¡Me tengo un corazón! ¡Ahí está! ¡El zombie me dio un hierro! ¡Mira! ¡Puedo hacer una pala con esto! ¡Mi héroe, papu! ¡Mi héroe! ¡Eh! Bueno, pero yo no soy el sapo Así que... ¡Eh! ¡No me pegues! ¡Eh! ¡Sucia! ¡Ostras! ¡Hijo 14 puntos! ¡No, no, no! ¡No te comas la carne! ¡Dáselo a la llena para que nos dé manzanita! ¡Venga, argentino! ¿Qué me das? ¿Eh? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Compro trigo para hacer pan? ¡O no es mi pan? ¡No, no, no! Vale, compro manzanas ¿Quieres manzana, papu? ¡Están frescas! ¡Yo quiero mis manzanitas! ¡Toma tu manzana! ¡Toma tu manzana! ¡Toma tu manzana! ¡Vale! ¡Lomito! ¡Compremos un lobito! ¡No nos alcanzan a los lobitos! ¡Lomito! ¿Pero ya tenemos al Mike? ¿Para qué le hemos comido? ¡No! ¡Este está hermoso! ¡Porque este es Blinky! ¡Me recuerda a Lexi! ¡Ale, Lexi! ¡Pero Lexi no está aquí! ¡Así que sí podemos tener otro perro más! ¡Y reemplazar a Lexi! ¡Es que es muy inútil! ¿Podemos? ¿Podemos? Sí, 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 sí ¡Este perro tiene cara de que sí me va a hacer caso! ¡Sí me tiene cara de malo! ¡Qué redito, güey! ¡Tranquilo! ¡Vamos a ahorrar y compramos! ¡Sí lo compraremos! ¡Pero antes venimos aquí a la parte de los cultivos! ¡Creo que puedo comprar un trigo! ¡Me alcanza! ¡Venga! ¡Intentemos llegar hasta la ronda número 5 sin morir! ¡Porque! ¡Porque si morimos perdemos al Mike! ¡Y me dijiste eso! Bueno, sí De hecho sí podemos dejar al Mike La verdad es que no nos trae ninguna utilidad A ver, aquí tú única prioridad Tiene que ser tu princesa Frank Oye, está haciendo una escalera Para que los zombies entren hacia nosotros ¡Oye, mira! ¡Trobra de aquí! Mira, mira, mira En mis enseñanzas en la realeza Me enseñaron a mí Como princesa fachadísima Que tenemos que hacer cultivos Y para eso necesitamos ¿Qué? Agua ¡Oh! ¡Tienes una asada! Pero bueno, podemos ir plantando la papita Para cuando consigamos agua Plantémosla lejos Fuera del alcance de los zombies Pero los zombies la pueden pisar, ¿no? Y perdemos la papita No, miras Yo la puedo pisar Y no puedo Ah, vale, vale Oye, oye ¿Y podemos plantar la manzana? ¡No! ¡Me he comido manzana! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Ya me hunda! ¡Muero de hambre, guacho! ¡Muero de hambre! Toma, toma, toma Aquí hay comunismo Es nuestro No mío ¡Muero de hambre, guacho! Tengo tus corazones Muy bien, muy bien Lo tenemos listo, lo tenemos listo No tenemos tanta piedra Pero Simplemente queda esperar A que los rayitoñitos nazcan Y cuando nazcan Podemos empezar a sacar madera Y hacer muchas cosas ¡Puello! ¡Sí! ¡Mira, mira! Tiene más carne Eso mismo No la recogimos No la recogimos Somos tontos Podemos haber comprado más manzanas Y no pasar hambre Guacho, tengo hambre Ya se me regenera Ya se me regenera Ya se me regenera Muy bien Vale, vale, vale Vale, intenta Muy bien Sube, sube, sube Y intentemos hacer algo con el hierro este que tenemos ¿Qué podemos hacer con este hierro? Con hierro y crava podemos hacer un mechero Pero no hay crava ¿Qué haces? No, Pachito, el minero El minero Podemos escapar de aquí Por el subsuelo, guacho Nos vamos Pero si escapamos ¿Le dejamos al Mike? ¡Lo dejamos! ¡Nos vamos! Concuerdo Le dejamos al Mike Que no nos sirve de nada Este tenemos a la Lexi Vale, vale Nos vamos para abajo, papu ¡No, los zombies! ¡Los zombies! ¡No! ¡Franc! ¡Franc! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Franc! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo, esqueletario! ¡No! 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 ¡Bro! Tengo la técnica Tengo la técnica ¡Nos vamos! ¡No, papu! ¡Sube! ¿Qué? ¡La barra! ¡La barra te va dando, papu! ¡Vamos! ¡Vos sube, sube, sube! ¡Que tengo un representamiento! ¡Nosotros nos vamos! ¡Toma! ¡Nos vamos! ¡Te salvo ahí el pelo! ¡Te quedas encerrado! ¡Ya viene! ¡No subes! ¡¿Cómo que me salvas? ¡Sube! ¡¿Cómo que me salvas? ¡Ah! ¡Son esqueletos! ¡Son esqueletos, papu! ¡Sácame de aquí, loco! ¡No! ¡No se puede ir por abajo! ¡No se puede! ¡Intenta, intenta venir al centro de la montaña y salir por arriba! ¡Porque ya no te pueden ir a buscar! ¡No! ¡Sube! ¡Se metieron conmigo! ¡¿Cómo se metieron contigo?! ¡Ran! ¡Ranme! ¡Yo! ¡No! 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 ¡No, Frank! ¡Estoy inciendo! ¡No! ¡Si te mueres! ¡Si te mueres la palmamos! ¡Si te mueres la palmamos, papu! ¡No! 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 ¡Idolo! ¡Idolo! ¡Vale! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Voy a tratar de subirme aquí! ¡Me rodeo! ¡Me rodeo! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Me rodeé! ¡Me rodeé! ¡DOS CORAZONES DE VIDA! ¡Qué bueno que me rodeé! ¡Vale! 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 ¡Lo metí aquí encerrado! ¡Pampu! ¡Me cansé! ¡Voy a romper el sistema! ¡Voy a hackear el sistema! ¡Mira, Pampu! ¡Te lo he dicho! ¡Segurando ahora es el diamante! ¡Y a ti te dan unas cosas! ¡No sé qué te dan! ¡Qué bueno! ¡Se me están poniendo cosas en el... ¡Wacho! ¡Soy buen nardo! ¡Soy buen nardo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora podemos pelear y salir de aquí! ¡Oye, pero tenemos poca vida! ¡No importa, bro! ¡Con esto somos mamadísimos! ¡Ahora puedo luchar! ¡Ok! ¡Ven aquí! ¡Súbete! ¡Papu! ¿Dónde estás? ¡Vamos a luchar, bro! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vas a luchar, claro! ¡Porque al Mai! ¡Mai no te vas a salvar solo! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Ah, un esqueleto! ¡Papu, matalo! ¡Pero, pero no bajes, loco! ¡Para que no te quiero! ¡Papu, somos buen nardos! ¡Oye, pero ¿por qué no nos teletransportan? ¡No sé! ¿Ya eliminamos a todos? ¡Sí, superfíjate! ¡Un zombi! Ok, nos quedó uno, entonces. ¡Ah, faltaba un sucio! Bueno, dos, dos, realmente. Bueno, tres, cuatro. ¡Qué pedo! ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué? A ver. ¡Hay muchísimos! ¡Papu! ¡Hay muchísimos, loco! ¡No pusieron una emboscada! ¡Una emboscada! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡No! ¡A correr! ¡No! 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 ¡No!